Si tú quieres, Chile cambia, si tú quieres, cambiará, si tú quieres, vamos juntos por más justicia y más igualdad. Sueño, quiero, quiero que voy a, marco por ti, siempre por ti, un nuevo tiempo va a comenzar, es un nuevo día. Sueño, quiero, quiero que voy a, marco por ti, siempre por ti, un nuevo tiempo va a comenzar, es un nuevo día. Sueño, quiero, marco por ti, siempre por ti, un nuevo tiempo va a comenzar. Si tú quieres, Chile cambia, si tú quieres, cambiará, si tú quieres, vamos juntos por más justicia y más igualdad. Si tú quieres, volar más alto, hasta donde la vida te quiera llevar, si tú quieres, Chile puede, un nuevo tiempo va a comenzar. Escucha la voz de tu corazón, escucha la voz de tu esperanza, sin esperanza no puedes cambiar. Sueño, creo, quiero, quiero que voy a, marco por ti, siempre por ti, un nuevo tiempo va a comenzar. Sueño, creo, quiero, quiero que voy a, marco por ti, siempre por ti, un nuevo tiempo va a comenzar. Marco, por ti, siempre por ti, un nuevo tiempo va a comenzar. Marco, por ti, un nuevo tiempo va a comenzar.